HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos a su yapa Perdomo, las saludamos con mucho amor de parte de toda la familia Perdomo. Queremos saludar en este día tan especial, hoy 10 de enero, por celebrar un año más de vida, a Ashley Montoya Hernández hasta San Pedro Sula desde Houston, Texas, te felicitamos. Queremos saludar al pequeño Eduardo Rodríguez Chávez, te saludamos hermoso de parte de tu mami, tu papi, tu tía Linda Rodríguez y toda la familia. Muchas felicitaciones en tus 11 años, te deseamos Daniela Cantarero, te saludan tus padres y hermanos. Queremos desearle lo mejor del mundo a esta princesita hermosa, ella es la pequeña Valerie Callejas, te deseamos que la pases súper bien hasta Las Pacayas en Cantarranas, te saludan tus padres y todos tus seres queridos. Hoy celebra 7 años de edad la hermosa Ana Valeria García Álvarez, te saludan tus padres, abuelos y primos. Muchas felicitaciones y que la pases súper bien, le deseamos hoy que está de manteles largos Antonio Navas hasta la colonia Cantarero López, los saludamos de parte de todos sus seres queridos, gracias por ser un gran padre, un gran esposo y un gran abuelo. Muchas felicidades para la guapa Janet Durón hasta la colonia Altos de Luar que la saludamos de parte de su esposo Luis que la ama, sus hijos y todos sus seres queridos la felicitan. Un día como hoy llegó a este mundo una gran persona, una gran mujer, una gran madre, por celebrar sus 84 años de vida la saludamos hasta Armenta en San Pedro Sula. Doña María Antonia Palada, le deseamos que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más de vida. Esta princesita hermosa es la pequeña Astrid Fabiola y hoy está tirando la casa por la ventana. Te saludamos hermosa de parte de tus amigos y tus padres. Muchas felicidades, le deseamos en sus 7 años de edad a Dominic Santiago Figueroa. Te saludan tus abuelos, tus padres, tíos, primos y en especial tu tía Diana desde Cali, Colombia. Te envía muchos besos y abrazos hasta la colonia Cantarero López en Honduras. Muchas felicitaciones para la princesa Ana Yensi Pacheco por celebrar tus 10 añitos de vida. Te saludamos y te deseamos que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. Muchas felicidades, le deseamos a Doña Rosa Susana Batres. Le deseamos que Diosito la bendiga y que le permita cumplir muchos años más. En este día tan especial, el mejor padre del mundo, Javier Baquedano, está de manteles largos. Los saludamos de parte de su hija, su esposa que lo ama mucho y todos sus seres queridos. Muchísimas felicitaciones para Jesús Vélez hasta San Pedro Sula. Los saludamos de parte de toda la familia hoy que está de natalicio. Le deseamos Jesús que Diosito bendiga su vida, que le permita cumplir muchos años más. De parte de sus padres, Aleida Sierra y Giovanni Sánchez, queremos saludar a esta princesa hermosa. Ella es la pequeña Zoe Camila. Te deseamos muñequita que Diosito te bendiga y que cumplas muchos años más de vida. La guapa Zayda Yamali Reyes, hoy está de manteles largos. La saludamos de parte de todos sus seres queridos, que la pase de lo mejor. Queremos saludar en este día tan especial a Doña Virginia Martínez Hernández, que pase un feliz cumpleaños. Le desean todos sus seres queridos. Hoy celebra un año más de vida Miguelito Ordoñez. Te saludamos de parte de toda la familia Ordoñez, en especial tu papi, tu mami. Y todos tus seres queridos te desean, Miguelito, que cumplas muchos años más. Diego Andrés Rendón Lagos, hoy está de manteles largos. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos, Diego, que cumplas muchos años más de vida y a comer pastel, se ha dicho. Muchas felicidades para Luisito Guzmán Garay, de parte de toda la familia que te quiere mucho. Te saludamos, te deseamos muchas felicitaciones. Que Dios te bendiga y que te guarde siempre que cumplas muchos años más. Te desea tu esposa y tu hija. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.